Julian, buen día, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Gustavo? Bien, probando un poquitito con los pilotitos. Con la fresca hoy tempranito. Sí, lindo, nada, vinimos temprano para que no sea tan tarde, después tenemos que agarrar de noche la ruta y la verdad que está fea, están reparándola ahí, está bastante feo, así que madrugamos un poquito y nos vinimos temprano hoy. Hoy con Gina Vadí, una prueba diferente, con Ulises trabajamos también. Sí, la verdad que sí, hay que agradecerle a Ulises que se ofreció, porque bueno, compró el auto que él usó y lo conoce bien, así que bueno, se ofreció a probarlo, a ver qué hacía, y bueno, usar la experiencia de él y la verdad que sí, ya encontramos un par de cositas que lo fuimos mejorando y la verdad que se nota. Y como siempre vos ayudando, vos y la familia, ¿no? A Valencia. Sí, sí, dándole la mano a Nico, que bueno, hoy vino a probar con Mateo y le estamos dando una mano ahí por ahí con carburación y algunas pavadas y bueno, de paso vino a entrenar un poquitito también para el físico. La semana pasada conversé con Benvenuto, Tarzán, y me comentaba, haría falta en la categoría hoy, Ventivolio, Gerester, ¿por qué no la vuelta? No, todo este año no, este año me lo tomé para estar de vacaciones, tranquilo, la verdad que, bueno, hay que venir igual a trabajar, pero de otra forma. Había perdido eso que es venir a disfrutar la carrera, la verdad que lo había perdido, porque ya venía mal, venía a querer ganar, quería, no, ya está, cuando llegué a ese punto, listo, ya no la disfrutaba, llegaba el lunes a mi casa y estaba más amargado que lo que disfrutaba, entonces no, y bueno, nada, por ahora estamos abajo. Tengo todo listo para correr, pero no, todavía no. Van cuatro fechas en la Master, dos victorias para Uvinia, una Picardo y la última el Niato Henry, ¿qué me contás? Sí, la verdad que lo felicito al Niato, por la edad que tiene, se la aguantó muy bien en la Master, que está muy competitiva. La verdad que, muy bien, la verdad, es buenísimo que haya pasado eso, porque una cosa, Adrián, obviamente se sabe las condiciones que tiene, Picardo también, pero que el Niato Henry gane una carrera, creo que le da un empujoncito a los del medio del pelotón para seguir peleándola, y para las personas que tienen una edad que ya obviamente van en desventaja con un pendejo de 20 y pico de años. Es lógico, o sea, un chico de 20 años va a agarrar viaje en dos carreras, ya está al ritmo, no te digo que a la velocidad de los de punta, pero en físico está con los de punta. El Niato, obviamente, con la edad que tiene, es muy meritorio lo que hizo, la verdad que lo felicito. ¿Para vos hace la diferencia hoy por hoy a Adrián Uvinia en la Master? No sé si es que hace una diferencia, pero creo que en la velocidad de tomar las decisiones de cabeza, él está mucho más entrenado que varios, que yo también me incluyo, también, con la experiencia que tiene, con todo lo que ha manejado, la verdad que sí. Hoy en día hay pocos pilotos que lo pueden correr, la verdad que sí. ¿Cuál es el que son esos pocos pilotos según vos? Sí, me meten en compromiso, pero la verdad que, bueno, Martín Picardo, obviamente, y Martín Larrea son, creo que los más firmes a poder ganarle hoy en día. Sí, sí. Llama la atención, la verdad, la cantidad de karting que hay con lo complicado que está todo, y la verdad que lo felicito a Oscar porque le está metiendo mucha pila, porque sé lo difícil que está, me incluyo yo también, porque tranquilamente podría estar corriendo, pero la verdad que hoy en día uno se pone a sacar los números antes de arrancar. Ya para arrancar con una licencia es mucha plata, por carrera también, todos los costos son caros hoy en día. Reparar un motor, por más que yo no tenga que pagar un motorista, hoy estamos hablando de mucha plata también. Es un tema, un chasis, como la gente, como para poder pelear la punta hoy en día, es todo, lamentablemente tenemos que hablar todo de plata. Después, por atención y todo, la verdad que han mejorado muchísimo más Chioscar, todos han cambiado totalmente la mentalidad de hace un par de años atrás, me incluyo con el tema de cambiar la mentalidad porque yo también vivía chocando con Oscar, discutiendo. La verdad que lo felicito porque ha cambiado muchísimo. Me gusta que le dé una mano a los pilotos, todas esas cosas, que facilite cosas, me gusta. Ahora, más contento me pone todavía que se pusieron a organizarse la fiesta para entregar los trofeos como corresponde a cada campeón, no porque haya salido campeón yo, sino porque me parece, por respeto a la persona que peleó un campeonato y lo ganó, y gastó mucha plata, que creo que se merece su trofeo, la verdad que lo felicito. Sé que está todo complicado y es difícil organizarlo, lleva mucho tiempo, pero la verdad que me parece barra lo que están haciendo. Y después, en general, las categorías están todas bien, siempre hay una categoría, tiene menos karting, por lógica, por las edades, hablo de los chicos, siempre pasa eso. Pero bueno, es ley en el karting. Es muy difícil tener 20 karting en cada categoría, es muy difícil. No lo tienen ni siquiera a nivel nacional. Es más, nosotros tenemos mucho más karting que a nivel nacional. Entonces, creo que vamos por un muy buen camino. Hay que seguir así y, bueno, charlar con la gente y ver si se puede mejorar algo. La pregunta del millón. Categoría máster, karting nacional o un Tony Kart? La verdad que me das en el corazón. Porque, bueno, Tony Kart, la verdad que yo salí campeón con Tony Kart, corrí tres años, la verdad que es algo de, creo que es algo de otro mundo el chasis. Porque me he subido a otro chasis y todo y no hay nada parecido. ¿Hace la diferencia? A mismas condiciones sí hace la diferencia. Se nota que hace la diferencia. Ya mismo con kilos se nota que podés seguir peleando adelante. Porque se notó en todos estos campeonatos que pasaron, empezamos a cargar kilos, se notó. Hoy, por hoy, por costos y creo que por reglamento, en realidad, también hoy tenés que encarar a un nacional. Tenés que encarar a un nacional. El tema que hoy un Tony usado tiene que andar algo de 45, 50 mil pesos, bueno para correr. Y un chasis nacional vale eso cero kilómetros. Entonces, hay un tema. Pero, bueno, los materiales no son los mismos. La durabilidad también es distinto. ¿Qué sé yo? Es un tema. Es un tema. Hay pilotos que han probado un nacional y un Tony car y se quedan con el Tony car. Yo, la verdad, armé un nacional, corré el nocturno y me quedé muy conforme. Muy conforme. Son gustos también. Y hay que ver también la suerte. Tiene mucho que ver eso. Muchas gracias, mi amor, como siempre. Y buena prueba hoy sábado. Bueno, muchas gracias a vos, Gustavo. Siempre firme acá con el frío, con el calor, con la lluvia, con todo. La verdad que es muy bien lo tuyo. Y, bueno, dejame agradecerle a los pilotos que confían en el equipo y vamos a seguir laburando. Vamos a seguir viniendo.